Yo empecé en Bachillerato Internacional con el programa de J.C. aplicado desde tercera secundaria y durante un año en la preparatoria. Es un programa que nos abre las puertas hacia el mundo, nos enseña mucha práctica de inglés, incluso un poco de francés, cuestiones de organización, proyectos, cómo desarrollarlos. Después por cuestiones académicas, pasé a Bachillerato Bicultural, el mismo nivel de inglés está muy padre. Y más que nada las acentuaciones, creo que son de las cosas más útiles que me dejó la preparatoria, ya sea mecatrónica, salud, diseño. Creo que todas te dan como una probadita de lo que te vas a enfrentar en un futuro y te ayudan a decidirte qué carrera utilizar, qué carrera estudiar.